TORNEO NANO Pero no va a poder recuperarse Incluso con la distancia que le proporciona ese arsene El peleado NANO lamentablemente con ese D Hizo que las cosas fueran mucho más complicadas De lo que podrían haber sido Pero CERO va a contestar con este Country B Pokémon Stadium Pero tenemos los drag downs de NANO Para hacer un 30% a CERO 34 Y continúa sumando doble Va que lo hace 59% Y el API que no conecta de CERO Porque estaba golpeado Es livianito Puede llevar una piña rapidito Pero mirá Piña va, piña viene Lucario de nuevo al sobre Y vuelve a estar en 0% Va a tener que volver a juntar todo ese daño Si quiere devolvérselo a Pikachu Vamos a ver Tenemos los combos en la operación de Spurrid Y hizo que De vuelta Lucario hace esto Es un saco de boxeo Hasta que no lo es Y de repente lo tenés que respetar Ahí guarda con el kit Con el primer hit del Powerler Que... Y no... ¿Jugar su juego? Claro, Lucario quiere jugar un juego a distancia Pero a Pikachu no le importa nada Se puede acercar cubriéndose con este Thunder John Y... ¡Ay! Justo que digo eso Conecta El doble equipo ahí Que casi mata Guarda con eso Y Conect consigue el Spike El Snipe Con esa esfera de aura Y el Saibir Buen mix-up de recovery Pero esto le va a costar caro a More Tenemos un backflow El Stage control lo va a tener Pero el Skurrizo que va a volver Está ensortando por ahí Directamente con el borde Y entra Dean Y por ahora el Stage control lo tiene More ¿A dónde va el Skurrizo? Vuelve Y el Skurrizo conoce bien La pinta ¡Pero le Paisé! Skurrizo ¡Pero le Paisé! 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 Internal title Puzzlo de Falcon Es suficiente para el Stage control ¡Pero le Paisé! Ya se tiene un poco más cómodo acá Try Plan Intentar escalar Matar rápido a la rata por arriba Que por ahora Por ahora le está funcionando bastante bien La posibilidad extra del recovery con pared Y guarda que ponías una rodilla ¡Pero le Paisé! 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 Al otro Haber perdido el neutral O ese tipo de situaciones Es una buena señal Tienes que jugar mucho, mucho cuidado acá Encontrar sus conversiones Cuanto más rápido podera Porque Ken es relativamente pesado ¿No? Lo más pesado que es Mega Man Ponele Ken es medio tirando a Heavy Y ese Roundhouse Reset Vamos a ver acá Tenemos a Dos por dos A Nano que vuelve Por abajo Y Traté conseguir algunos de los combos de Unas Nidos ¡Pero el Tatsu! Intu Dauntil Y el Shoryuken La clásica de Bakuryu Y vamos a ver Si las plataformas pueden beneficiar Bastante más a A Nano para extender estos combos Que habían comenzado bien Hasta que Bakuryu empezó a hacer las suyas Hablando de combos Ahí tenemos La conversión que extiende a 66% Y Nano tiene que reiniciar El neutral ¡Ay! Eso que va a ser castigado ¡El Rajo Siculista! El Baker Lo que estaba buscando antes Suele Queda la stock Y los primeros 30 segundos De Pikachu Lo que decíamos antes Muchas interacciones ganadas De parte de Skurrizo Que puede conseguir los Nears Pero un simple dedo Que le ponga encima a Bakuryu Significa el final de esta top Pero Skurrizo Jugando muy bien por ahora Que consigue el semi-spike Del forward Pero no Por ahora no consigue la show ¡Y consigue! Ahí la tiene Ahí la encuentra Lo agarra ahí Y le está tocando bien El escudo encima Tipo, no lo está dejando De a poquito Especia para atrás Y ahí Kill Option Ryu Varias Ahí tenés el Tatsu Que pega justamente por eso ¡Ay! Lo va a ser ¡Ay! Lo va a ser 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 82% Y guarda con down Podría ser El final de la vida De Skurrizo Que está Jugando mucho más En las plataformas Acá Bakuryu Y Skurrizo Jugando más Más en el borde No quiere tocarle mucho Downer para que gane El stage control El Thunder Shot Que no conecta Con Bakuryu Y guarda con esto Guarda que Skurrizo Está jugando muy bien Y Bakuryu Finalmente puede ponerle Un dedo encima No Le agarra el roll El downer Y no No Está complicado Confirme Eso Todavía no mata Pero esa sí Patadona ahí Bakker Contra el abrazo Y Skurrizo Nua aguantando Lo está persiguiendo Con todo el stage Skurrizo persiguiendo A un shot Y el power Puedes sacar Desde lo último Último Casi Del stage Yo voy a conectar Ese Fer Y vamos a ver Si puede hacer valer Todo esto Es el momento de brillar Y brilló Sí, sí, sí Es el momento de brillar Y ya sabe Que esto está Ahí El próximo hit Para la red Sí, sí Encima acá En el extra Acá puede ser tan Pero tan peligroso Intentan ganar Stage control Y ahí No llega a conectar El tanto Nada Por nada Lo conecta Guarda con esto Te voy a botar ¡No! 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 ¿Quién puede sacarle Cuántos provechos Puede sacarle a esto Acá Más que jugada De Jairo Puede hacer Jugar con el Lázar Falcón va a querer entrar Sobre todo Va a agresear ¡No! ¡No! Un pie en el piso Mauro tiene que voler Para abajo Tiene combustibles Sí Se agarra el borde Tiene More El Jairo Y el Norte Mauro que no conecta Y el Ámpar Que se iba a conectar ¿Esto mata? No, no mata Todavía El Tessas Se va volando Para otro lado Que casi Le cuesta la media a More Sí Y ahí ya estaba Medio en jaque Ahí, ahí Sí, sí Vuelve Ahí, ya estoy Conseguido en salto Con el Lazo ¡Pero! ¡Ojo! Ahí lo estás Le estás revolando Todos los Blay Blays Viste como pegaban Y es finalmente El primer hit Del Falcón Que mataba encima A Mauro Y se ve a estar Matando de la risa No, no, no Creo que More No, no More no está riendo More está sufriendo Porque había conectado A esa IV Pero no Muy buenos neas De Mauro Que buscó Y el Asmash Pero no conectó Esta primera Es tan importante Arreo Es tan importante El tema Es que puede Marcar el ritmo De lo que viene Esa es la última stock Intentó el Asmash Pero no El estrés de disfunción No le benefició Para conectar a More Y ahora More Continúa Excelendo Esa ley De todo el crédito Esa que puede Excelendo Mira el gobo Es ese Porque está bien Con ese afil No se va a parquear Eso Es por parte De todos Ahí el trompito Está tirando Toda la ferretería Que no Mata Y este El extra Uy Quiso hacer de nuevo Quiso ir por ese Diamond Cutter Y Uhhh Impecable Impecable Las conversiones Enano Que tanto Hemos visto en Twitter Ahora la estamos viendo Oh Flyle Un torneo Más techs en cámara Si teníamos Los premios Vamos a ponerlo En las categorías Y bueno Más techs en cámara Tiene siendo para Maurus Y esos son para Eso Yo viste Sigo creyendo Que ese Se castiga Con un grab Pero luego Que tiran Un Hardass Forge Más en medio De la cara Es como Ah bueno Quien pudiera Oh Pero Mauro Está jugando Estaba jugando Con el Mauro Tipo No lo había notado Tenemos tech Tenemos tech Acá gente Estos dos de 6 Acá la gente Se tequea Y con esta No parece nada Si 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 Eso mata Eso Aniquila Y el trucha Y es un stock A favor de Mauro Este Esto podría ser Aniquila Guarda con esto Inclin vuelve Double spike Triple spike Triple spike Triple spike Que el pujo Vamos a ver Estas plataformas Pueden hacer Que Arelux Pueda Aprochar la Rope De una manera Mucho más cómoda Que es complicado Con las opciones Que tiene Con ese nerd Y por ahora Le está resultando Vemos que Arelux Se está moviendo Muy bien A través de las plataformas Tiene el Jairo Mano Pero Uy Eso es casi malo Llevatelo Uy Bombazo Muestra que Maneja Este neutral Voy jugando Muy bien El neutral Logos El tipo Personajes Muy rápido Se escuchó Un check No Uy Uy Huelta el mundo Porque vamos El pica antes Tenemos la Nardom por abajo Que está completamente Pintado Está incluso Mucho más vulnerable Vamos a ver Arelux Si la puede sentenciar De alguna forma Scurrizo va a jugar El neutral De su vida Para dar vueltas En situación Que está Bastante en contra Para él Tenemos backdrop Que todavía Que todavía no va a matar Buen Buen Más De Scurrizo Para quien no Se vea El throw Y ahora Tenemos la batida Bueno Esto podría ser peligroso No lo puedo creer No lo puedo creer Lo que acaba de pasar Se dio vuelta La situación Scurrizo lo hizo Scurrizo lo hizo Scurrizo Está en el border Y luego Para ahora Este Borja Que va a ser castigado Con un pequeño Dash attack Todo sirve Y Scurrizo Con el Thunder Y escurre Su landing Ah Yabes Que va a ser mucho Daño Sí Y pico ahí Aprovechó Muy atento Scurrizo Y ahí sí Ahí sí El Thunder Pega con todo Infecable Y de vuelta Y de vuelta Va a estar un poquito En el camino Porque lo que pasó ahí recién Fue un poco para el infarto Ahí explica Todo pisado ya Ahí ahí guarda Vuelva Alilu Tiene el 6 control En la plataforma Le va a leer Le va a leer el roll Para la izquierda En la plataforma De cable Y la cosa se pone Uno a uno Mucho respeto De ambos jugadores Ahí trató de castigar Scurrizo Pero llegó Un backthrow A la cara Vamos a ver Pueden pasar acá Está Alilu Cule por abajo Y vuelve Vuelve Ay El control Del quick attack Estuvo a punto De volver Pero no Pudo Rare footage Se pica Y siendo guispeado Y vamos a ver Como contesta Scurrizo A ver si se le Se ve una pequeña lead O volvemos al Go-Go Y vamos Ahí tengo mi respuesta Está bancando todavía Encima Con el juego Pigachú Está encontrando Moverse lo suficientemente bien Pero Le puede costar caro Alguna de esas A ver Uy Ojito Y conecta Al gaunet Finalmente Lo que tanto estaba buscando Durante el set Conecta al daunet Conecta al spike Todo se define En este tracción de notar Qué va a pasar Sigue tratando Agarrar el salto Ahí El backer La batidora Que no va a matar Todavía Y upthrow Creo que ya mata Creo que ya mata El auto de Pika Ahí ya Lo está buscando Y ahí sonríe La cámara Mató Mató No mata Volvete a cámara Filmame esto Y ahí El outmash Ese sí mata Ahora sí Pika Yo sonríe Porque yo sabía Lo que se venía Curio agarra Cada uno de esos landings Scurrizo Haciéndole equipaje Con porcentaje Cada vez que landea Es el peaje Y cada vez Viene más Y más Y más alto Ese peaje Porque al último Te termina matando A menos que esto también mate Mató Tenemos otra vez A Scurrizo Que va a guimpear A Bakurio Va a guimpear Arriba a los shotos Y ahora Así como así Se pone la ventaja Pero no sé Antes que hablando De coditos Y esto sí es un castigo ¡Tacho! ¡Va a ser esto! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué le ocurre esto? Ahí lo está Sí, Aker Pide el buen Me gusta la idea de ese par Porque encima Mira, ahora pone Lo pon los days Donde le cuento Ahora es el que está La ofensiva Es Bakurio Que sabe que Scurrizo Está en la zona de peligro Está probando con los tits Pero el que pega un tilt Ahora es Es Pikachu Y Otra vez es el forward Que no consigue las conversiones Tenemos Tatsu Pero lo cancela antes Bakurio Y tenemos downer Que nos conecta Pero eso es mucha presión Colgon ¿Tenemos Shieldbreaker? No Mucha presión de Bakurio ¡Ay! ¡Ay! Sí, sí, sí Conecta el downer Dito Tatsu Increíble la presión En el borde de Bakurio Ahí para poner las cosas Uno a uno Currizo vuelve a jugar un poco más pasivo La licuadora Tenemos con Bakurio Tenemos dos Bakurio Pica ¡Ay! No, no lo va a buscar todavía No, no, no No se anima a Currizo Porque sabe que lo va a golpear Ahí va Manda para arriba Power leader Y acá Currizo está cortando toda esta ventaja Que tenía hasta ahora ¡Ay! Lo que te cuesta 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 Contra este hombre Mamita Se toma el upper cut Vamos a ver quién es el primero Que puede penetrar la defensa del otro Que muy buen neutral De ambos Muy buen Mucho respeto de parte de ambos Definitivamente Y acá en el extra Si entra el power smash Lo busca Todavía sigue la presión De Currizo Y con ahí Encuentra El otro es 2 2 a 1 Incluso hasta los puños invencibles Pueden sangrar Literalmente Esto podría ser Pica No, tenía salto ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! No, 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 no No, no es por ahí ¡Ay, ay, ay, ay! Esas son de las cosas Que no te gusta ver Si estás en el Game 4 En una gran final Después de una pandemia Odio cuando me pasa esto Pero no le molesta mucho ¡Eh! ¡Conecta al backer! ¡Ay, tech! No hay tech Estaba muy loco No pasó nada Tenemos Game 5 Después de una posible tragedia Pero Currizo mantiene la calma Se agacha ahí Vamos a ver Quedan 4 minutos en el reloj Están jugando muy pacientes Ambos jugadores Ninguno quiere quebrar esta defensa Estos Game 5 Si ganas Currizo Esto va a ser ¡Ay! Esto podría haber sido muy peligroso Y hace un recuerdo A Curri Estaba en una mala situación Y conecta al backer Va a matar todavía Esto está peligroso, Red Definitivamente Encima lo podré Estaba en un lugar extraño Acá Siguiente interacción Me temo a decir Que puede ser la última ¿Eh? Para Currizo Y como está Este Tatsu No, no, no fue mentira Dejad No le voy a mentira Uy, nos ponemos el break ¿Qué podrá ser? ¡Uy! El Heavy se termina ¿Cómo empezó? Tenemos Tenemos Heavy, Abtil Se escucha ahí El bombón de Bacurio En la cámara Después de un año De no poder asistir a torneos De estar muy lejos Del lugar donde se hacen Finalmente se concreta Un codito de saludo Y el Riu También nos está dando el codo A nosotros Háganle ahí un fist bump Para Riu Como te lo corresponde ¡Aplausos! ¡Aplausos!